de repente le pudo interesar veo que a su marido como que le gusta agarrando y le excluyó verme ¿en qué le puedo ir? ah, en serio esto es lo que me ha quedado porque usted sabe que la lencería es lo primero que sale entonces, esto aquí está en remate pero más o menos, ¿para qué tipo de ocasión busca? para el 14 ah, para el 14 para la segunda de la mi esposa ah, para la segunda de la su esposa ay, ya está casado porque ahorita me han cogido la gente a decir mi esposo y no está ni casado no, sí, ya estamos casados y el anillo ya no lo usan, ya bueno bueno, ya, entonces quiero algo de tipo de y mire, este de aquí me ha quedado mire, no sé si de repente este de aquí bueno, ¿qué tal? si le diste a su marido y este de aquí y este de aquí también se ve bueno, mire, yo he visto mire, pero mire, este de aquí de repente este de aquí mire, este de aquí ah, puede ser lo de randa y este de aquí es porque igual usted como que tiene espina súper delgada es como que aquí, aquí es ay, no, no crea sí, pero este de aquí, amiga hay a hombres que como que les hacen ver mire ay, ya, no bueno, está bien bueno, déjame mostrar otras cosas por aquí no sé ay, ya, rana dice su marido yo de verdad que no me queda mucho pero que te sea ver o algo no, pues yo digo para su marido ay, ya, para su marido bueno, te lo veo que yo tengo mi madre pequeño qué bien, ¿no? bueno, ya no, nada que ver, amiga bueno, entonces mire, aquí es de randa tengo usted de aquí pero usted que quiere ver como más o menos que nunca ha utilizado no, nunca ha utilizado no sé si me quedaría al mismo porque lo que pasa es que yo tengo uno de randa y lo cargo puesto mire, de repente le puedo interesar o sea, es una randa así o sea, siquiera puede tocar de repente que es algodón grueso o sea, y aparte de eso si usted la tiene fea igual el modelo de la randa hace que no se le vea tan difícil bueno, ay, amiga yo no me estoy disfrutando porque usted sabe que igual uno es amable entonces ya, pues, o sea de repente puede aprovechar yo puede llevar ese de ahí o de repente yo igual me puedo porque no creo a su marido como que le gusta la randa y le exigiró verme con esa de ahí entonces de repente yo se lo puedo regalar pero que usted se lo ponga amiga, lo importante es encender la llama de la pasión ¿y tú por qué se los coges? ¿cómo, amiga? ¿por qué no le dan el cartón? su cartón que se acaba de sacar pero amiga yo me interesa pero yo me interesa que es mi marido es mi esposo pero lo que pasa es que me interesa ¿por qué no le dan el cartón? ¿por qué no le dan el cartón? ¿por qué no le dan el cartón? ella me lo está tirando no, amiga usted prácticamente me lo pilló usted prácticamente me lo pilló con los ojos amiga, si está porque no hay una mujer aquí no se refuso si puedo hablar para que la despidan porque de esa manera no me va a atender disculpa pero le estoy dando una solución aquí uno se encarga de brindarle la solución a las personas o sea la estás defendiendo soy tu mujer y la estás defendiendo usted parece ridícula y todavía le expresé otra vez bueno se acaba de sacar usted misma amiga sí oye amiga 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 no lo vamos amiga amiga